no digo la misión con el diablo de misión dijimos te dejamos tirado empezamos a correr con todo le dimos le dimos la primera impulsión de activa dale nadie que no te alcance ya tengamos un buen ray le dijimos otros no me alcanzo dijo también ella va y la alcanzaron va y después dijimos que ya los misión nos retó dijo y empezamos a dar como la flash de la bella y entonces le dije al diablo si la vamos a alcanzar allá en la subida de la presa lo alcanzamos nombre aquí por la casa de blog y bala ay dios mira ahí te la tenemos y empezamos a gritarle con el diablo va permiso permiso abran paso abran paso y empiezan todos a apartar si ya sabía porque ya sabían porque a seguir de la parte de la yohana y la yohana como cuando como quien dice que me parto un rayo y todo se quita para nosotros otra otra venga se venga de todo corriendo con nadie para allá vaya para allá para allá vaya pues vicha huevona delante se para la mayelio en medio el pelotón ella iba en medio el pelotón va no si yo lo vi yo lo vi no para que se vea bien como le hizo no si yo lo voy a ver aquí es que yo iba corriendo con la cámara vaya 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 no no está bien aquí vaya yo lo voy a hacer 1 2 3 corramos 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 corriendo no 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 le hicieron bien no es que vos te cruzaste vos tenías que hacerte para allá hija no es que hay un solo ahorita es abran paso y un solo todo si vaya vaya se acuerdan como cuando decimos que me caigo un rayo y todo buser quita así tiene que ser aquí así chispa chispa hay una vallada yo salen ayer y nada yo salen vaya otra vez que no se mueva la náyel y va no como no es que no te vamos a rayos baja baja vaya no es que la mitad para allá de la mitad para el hombre vaya vaya yo te voy a decir cuando vaya corriendo ya corriendo ya tratando 1 2 3 ahora paso es que nadie hija que hoy es simulacro mamá no te va a quedar en medio nosotros estamos a pasar llevando a nadie mío ya me cansé solo con estar y no lo mismo es lo que no quería hacerlo huevamos no vaya 13 corriendo ya 123 abra paso y la que le dijimos le dijimos damos la misión alcanzada alejandra y la alejandra más corrió y no la pudimos alcanzar pero si la náyel y al principio si vamos a decir ahora voy con usted y su historia ahora voy con usted y su historia que sintió estas tres vueltas vaya primero que nada que se propuso usted la misión del día cual era ya no donarle nada y la segunda la segunda lograrlo y ponerle la mente yo puedo yo puedo yo puedo porque hubo varias veces que su cuerpo su mente decía su cuenta de su mente su mente no mi cuerpo no la mente la mente la mente la mente la mente cuando tu cuerpo ya no puede hija ya no puede ahí es donde ya no podés así como a mí ya no podías no podías todavía mira la grasita esta grasita mira yo sabía que me acordaba de un filete de carne sabes cuando sabes cuando el cuerpo ya no puede no sé si vos has visto las peleas de boxeo o de o de o de kickboxing cuando cuando él levanta la cabeza y hace todo que la mente está diciendo si poder la mente está diciendo si poder si poder pero el cuerpo ya no responde entonces cuando 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 tu cuerpo dice cuando tu cuerpo dice no puedo pero y tu mente y tu mente dice si puede entonces tu cuerpo va a decir ok entonces démosle pero cuando tu cuerpo no puede tu mente está diciendo vamos levantarte levantarte pero ya tu cuerpo ya no da para levantarte ahí es cuando ya tu cuerpo no da está igual que los vídeos que vimos ayer que ni usted se entendió no hay cierto tiempo que las pantorrillas se duermen tanto y solo tengo un miguel y con temazo y corriendo más de calma pero llega un cierto tiempo que los calambres son los que hayan los calambres son que me arde como que fuego no vaya que más ejemplo como una pelea de boxeo pues cuando cuando lo nos quedamos ya está cansado y eso lo levanta la cabeza y hace el intento por levantarse y sabes quién dice que no el entrenador o el árbitro dice no ya no se acaba y él dice si voy a seguir voy a seguir porque la mente le está diciendo no te rindas no te rindas entonces todo está en la mente pero cuando el cuerpo ya no puede pues ya no puede en el caso tuyo tu cuerpo te decía no pero vos le dijiste a tu mente si y lo demostraste que si pudiste exacto vaya pero es que vos dijiste todo empezó porque vos dijiste mi cuerpo ya no podía porque la mente y nosotros te dijimos tu mente y como dice la mente es el peor enemigo del ser humano ahí es donde lo traicionan a uno es tan bonito cuando el cuerpo quiere que sigue la mente también si ahí le metes todo ahí donde mete el 200% vaya segunda misión era hacerlo bien sin caminar cuando lo logró que sintió qué bruta fuiste no pero si al final del día va a decir si la veía no no me arrepiento porque no sé descansaste si yo siento ahí está la ganancia y todo va a ganar fruta eso es bueno hasta aquí me llegó tu sacamos dale eso no eso es bueno no o sea no había nadie de que bajaba vaya la de bajel y comparten no no te voz aunque existía el diablo cuando es 50 la chicline pero miro los que los que venían el primer pelotón de ahí creo que nadie había donado la norma bueno la vez y si la vez y por hueón altico también porque estaban regadas las patas porque miren me levantaba a las 5 y 20 me cambiaba me ponía todo y cuando venía a ver y ahora pero lo siento mucho y ahora la alarma de las 5 40 antes de la alarma con razón pues si es fuerte el ruido porque ni la alarma te despierta y no te despertó a mí y mona o cualquiera la casa el maito la refri anduvo ayer aquí antier que le costó decirle que fuera no no esta dicha esta dicha amarillo tiene nada que ver vaya entonces fue error de ustedes el señor de la red vino dos veces vino de los carros la red y todo lo puede hacer dijo que ya no iba a hacer la vuelta porque gracias por ser que tenía que ir a dar la vuelta yo solita porque era la yo dije pero no igual que chúa como la bolada está lleno solo un vídeo de tres minutos grabó desde la presa y va grabando en aquí pero quizás iba borrando desde la presa para acá 3 minutos nada más quedaron para descantar y papi cabal grabó donde yo ya no ya no iba y esta bolada así pesa porque es como un hierro yo creo que bien calladito iba para calentarlo que se sienta andar con el teléfono todo el tiempo no tiene que ser rápido hay cierto no 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 allá va a estar todo el día en la piscina papá todo el día sí 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 no 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 ahorita desayuno papá un ejercicio allá va a ir a hacer el sitio de toda la mañana proteína huevitos el ala rayo mcqueen como ha cambiado vamos a ver si nos tiene un buen desayuno la cocinera marta huela qué rico mire 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 la comida que nos tiene esta corta mire mire ve qué rico grasa de peligüey qué rico huele a peligüey nosotros somos los niños no ya niños los cuatro quedan ya otros tres cuatro regalaron que tienen pues si hola allá 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 dijeron en la cama qué rico es el chorizo mire aceite que ha quemado ahorita yo había deseado así entero porque siempre lo haré es que el chorizo siempre bota grasa ajá es grasa la de la es saludable está rico ese grano te quedo chorizo entamatado ya lo he hecho está bien, está bien, está bien la fila, la fila por lo menos como yo lo llevo si le hago algo diferente si, si, hoy entero ajá, hasta el tomate es mire entero pero mire los frijolitos será que son como los de ayer hola, hola eso la llane no, llane hizo los frijolitos de usted hasta vomitada te ha dado mamá no es con nada pero qué deliciosos estaban los frijoles los frijoles anoche llane usted hizo los frijoles mamá usted nos prometió que lo iba a hacer ahora porque lo queríamos justo como ayer con chile y con todo no, si, 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 no, pero yo lo que me refiero es que la llana ayer lo hizo que a todo el mundo le encantaron le re que te encantó salga su plato vaya que no le den sin desayuno mamá sinvergüenza bueno chicos prepárense que después a trabajar coman bien y nutritiva porque después de trabajar